El Club Deportivo San Roque recibe este domingo a la Unión Deportiva Castellar en el Manolo Mesa en el derbi de equipos comarcales de segunda andaluza gaditana que comenzará a las 4. Con la mirada puesta en recuperar la senda del triunfo tras haber sumado 4 puntos en los últimos 5 encuentros, los de Raúl Moreno se enfrentan a un castellar que intentará arrancar un buen resultado para cerrar el año con buen sabor de boca. El cuadro chisparrero recién ascendido a la segunda andaluza gaditana está haciendo un buen papel en la competición a pesar de ser el conjunto que marca la frontera del descenso al encontrarse decimosegundo con 14 puntos. De sus últimos 5 encuentros ha ganado en casa 2. En el capítulo de derrotas fuera del Municipal Manuel León han cedido dos veces. El castellar llega al derbi comarcal ante el Club Deportivo San Roque con derrota en su campo por la mínima 0-1 ante el Torre. Por su parte, el conjunto rojillo sigue sin ganar en casa desde aquel épico encuentro que firmaron ante el Rayo Sanluqueño. En total suman un triunfo, 3 derrotas y un empate en los últimos 5 envites del curso que los sitúan en la novena posición con 18 puntos. El punto lo sumaban en casa en el derbi de equipos locales ante el Club Deportivo San Bernardo. El entrenador del conjunto sanroqueño contará con las bajas importantes por sanción de Ibrahim, Mati, Raúl Pérez y José, por lo que es muy posible que cuenten con algunos de los jugadores del filial juvenil para suplir estas demarcaciones. Para finalizar, indicar que como viene siendo costumbre, antes del partido se descubrirá una placa en nombre de Pedro Arias Pérez, que fue presidente del Club Deportivo San Roque desde el 2002 hasta el 2005. El partido será gratis para los abonados y costará 3 euros como donativo para los no abonados.